... María Ángeles, ¿llevarás cuánto? Dos meses, tres meses, hablando con amigos, con compañeros, con vecinos, con periodistas, explicándoles esto, y todo el mundo con la ley, y tú dando detalles, ¿no? ¿No te agota? Bueno, es una ley que además le puede afectar a la gente, y no, no, bueno, no tiene más. Me pongo en tu piel, que es como cuando empezó el confinamiento y todo el mundo nos llamaba, o nos escribía a los periodistas, pero entonces, a ver, ¿puedo salir de Logroño? ¿Puedo ir al cortijo? Y, ¿verdad? Pensaban que nosotros teníamos más información. ¿Qué tiempos? Yo recomendaba, léase el boletín. Léase el boletín, que está todo ahí. Bueno, no sé si estaba todo, pero igual sale con más lío. Es más entretenido que se lo cuente alguien, ¿eh? En fin. Es muy duro, así a palo seco. Vamos con otra información que les decía yo antes de publicidad, que es ese aumento verdaderamente llamativo en las denuncias por violencia de género en nuestra comunidad en el año 2022. Fuimos a una rueda de prensa, nos lo ofrecieron en la delegación de gobierno, una subida de casi el 18% con testimonios como estos que escuchábamos en esa comparecencia, y se lo digo también sinceramente, no fuimos capaces de entender ni ellas de explicar muy bien a qué respondía este aumento en las denuncias, muy notable, 133 denuncias más el pasado año. Vamos allá. En 2022 se presentaron en La Rioja 750 denuncias por violencia de género, 113 denuncias, esto suponen 113 denuncias más que el año anterior. Ha habido un incremento de un maltrato con lesiones leves. Lesiones graves se mantienen igual, siete casos de lesiones graves, pero en 2022 ha habido dos hospitalizaciones, dos mujeres víctimas de violencia de género que han requerido hospitalización, y en 2021 fue de una víctima la que requirió hospitalización. Y la buena noticia dentro de esto es que no hubo ninguna muerte, ninguna mujer fallecida en 2022 en nuestra comunidad, en ese paraguas terrible que es el de la violencia de género. Chuchi, empezamos contigo. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre este dato que nos ha llamado mucho la atención? Yo lo que creo es que las administraciones deben seguir potenciando los servicios de protección y ayuda a la víctima. Eso puede hacer que muchas de estas agresiones que antes permanecían ocultas salgan a la luz y que las víctimas se atrevan a denunciar. Se debe seguir trabajando en educación, en concienciación de la juventud, que creo que es fundamental. Eso existe siempre, María Ángel. Tenemos que saber identificar todas esas maneras de violencia que existen y no dar, por supuesto, que ciertos tipos de control del móvil o de ropa o de eso no es acoso o no es violencia. Es un trabajo arduo al que nos queda todavía y debemos seguir insistiendo y trabajando constantemente, sobre todo con la juventud. Yo creo que con la juventud hay que hacer un trabajo, sobre todo concienciarse. Se tienen que concienciar y tienen que estar ellos convencidos, porque cuando convences a alguien es cuando se evitan todos estos problemas. Voy a hacer de Pío, que Pío alguna vez ha dicho aquí, y si no, corrígeme, que es la generación de jóvenes más informada de la historia y aún así. Hay que seguir trabajando. Yo creo que la concienciación y la educación no debe parar nunca, pero en todos los ámbitos de la vida y en todos los temas importantes debe ser una constante. Fíjate, yo estoy de acuerdo en lo básico, en el argumento central, y sin embargo creo que no estamos acertando con la manera en la que nos dirigimos a los jóvenes. Es decir, el discurso en las escuelas es irreprochable, en los institutos el ataque a la violencia machista, todos estos comportamientos es un mensaje irreprochable, eso lo digo yo como padre de hijo en edad de instituto, y sin embargo las conductas, según revelan las encuestas, crecen entre los jóvenes de este tipo. Entonces me da la impresión de que no estamos sabiendo cómo acercarnos a ellos. Me gustaría saber cómo, pero no lo sé, simplemente manifiesto mi estupor. Jorge. Sí, estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho ahora. Claro, es un problema muy viejo este, el de si se puede enseñar a ser bueno o no. Entonces, claro, por supuesto no hay que ahorrar esfuerzos en enseñar y a informar a los colectivos más sensibles, pero la información no es suficiente. La conducta uno la adopta por imitación de modelos, y mientras existan ciertos modelos sociales que sirvan de referencia, o ciertas ideas muy arraigadas, pues se sigue. ¿Es Jorge por imitación de modelos o a veces por rechazo adolescente al discurso? Al discurso oficial, ¿no? No, yo creo que hay ideas inconscientes o conscientes en diversos grados de consciencia, arraigadísimas sobre lo que es el hombre y la mujer, y sobre quién debe o no ejercer poder, que eso brota donde menos se espera. Y de igual es algo tan sencillo como que ahora hay más cauces, María Ángeles, para denunciar, para acercarse a las instituciones. Nos contabais que ahora también, por ejemplo, las farmacias son puntos en los que las víctimas pueden acercarse y comenzar su trayecto de denuncia. Los puntos violeta... Igual es algo tan sencillo como eso, ¿no? Que hay más facilidad para que se denuncie y la realidad es así de fácil, ¿o no? Voy a hacer una doble distinción, ¿no? Por una parte, el que hayan aumentado... A mí no me sorprenden los datos, ¿eh? No, y yo creo que lo he avanzado varias veces aquí, en esta tertulia, sin ir más lejos. Bueno, claro, es que aumenten las denuncias no es que aumente el problema. Eso es. Que aumenten las denuncias no es que aumente el problema, sino que el problema se está tratando mejor. Es decir, ¿qué es lo que ha aumentado? Las leves. ¿Qué es las que no se denunciaban? ¿Por qué no se denunciaban? Porque lo aguanto. Muchas veces iban a un proceso de divorcio y en ese proceso de divorcio afloraba la violencia y es cuando había un fallecimiento. Ahora que, como todos los servicios funcionan mucho mejor, y yo además aquí en la comunidad autónoma de La Rioja funciona muy bien la coordinación entre los servicios, porque fue, creo, la primera comunidad que se hizo un protocolo, es decir, que una víctima no tenga que hacer un recorrido turístico contando lo que es tan duro. ¿Eso pasaba? Sí, eso pasaba y ahora cada vez está bien, porque no pasa esto, porque los médicos hacen un protocolo con una serie de datos, eso pasa, tienen obligación de hacerlo y pasa directamente al juzgado. Muchas veces son los médicos los que denuncian que antes no, porque hay un protocolo estandarizado. Todos los servicios se coordinan de tal manera que una víctima, si denuncia, la atiende a un servicio y si no denuncia, que también hay muchas que no denuncian, tiene tratamiento psicológico y tal en otro servicio, y están coordinados. Entonces, todo eso influye también, yo creo, en la comunidad, y digo que igual que esto que somos pequeños hace que funcione muy bien, pues funciona muy bien. ¿Qué ocurre con eso? Pues que se aumentan las denuncias. Antes, lo explicaba, ibas a denunciar y el policía igual no te cogía la denuncia porque no estaba especializada en ese tema. Entonces, bueno, pues una tontería parecía una cosa nimia. Ahora hay un grupo especializado de policía que nada más que... Más sensibles a... Claro, y también los ciudadanos se van abriendo un poco porque antes a nadie se le ocurría decir que había visto una agresión a sus vecinos y ahora hay gente que llama. Entonces, todo eso hace que haya más denuncias. Eso es verdad. ¿Quién no ha visto o quién no ha oído a veces circunstancias en el bloque de vecinos? Vale, pues antes, hace unos años, la gente no llamaba a la policía, pero ahora la gente se llama a la policía y la policía interviene de oficio. Entonces, todo eso hace que haya más denuncias. Pero eso no indica que haya aumentado la violencia. Ya, ya. O sea, se denuncia muy poco de lo que es eso. Y luego, en relación a los jóvenes, también mantendría otra cuestión. Yo creo que no es que sea una parte de rebeldía, que en una parte puede ser en los adolescentes, pero es que los niños observamos lo mismo y en los niños no hay rebeldía. Hay desconocimiento. Y yo sí que es cierto que las conductas hay que modificarlas, pero primero tienen que ser conscientes y no son conscientes. Porque esto empieza de una manera muy suave. O sea, el maltrato empieza de una manera tan suave que realmente no le das importancia. Ahí viene el problema. Es lo que dice Jorge, que está como en lo que defiendes, que está como en el sustrato cultural instalado en nuestros países, en nuestras sociedades. Sí, sí, vamos, no hace falta una obviedad esto casi. Por eso decía yo antes lo de la concienciación. Hay que cambiar, no solo es información, hay que concienciar, hay que convencer a la gente. Esos roles de lo que puede hacer una persona, un hombre o una mujer, hay que romperlos. O sea, eso se tiene que romper. Y eso no solo se rompe con la información, es con la conciencia. Pero la gente tiene que estar convencida. Y se va a conseguir en una generación, en 10, en 15, en 20 años. Se conseguirá. Yo lamento ser un poco más pesimista. Yo creo que hemos retrocedido. Sí, hemos retrocedido. Con los jóvenes, sí. Yo estoy convencido que nuestra generación tenía menos resabios machistas de lo que yo veo ahora. Nada me gustaría más que estar equivocado, pero de lo que estoy viendo ahora, entre los chavales de esa edad, vamos a decir, 12, 18 años. Que todavía no son maltratadores, no llegan a ese extremo de esto, pero que van incubando esta... El sustrato machista es evidente, pero también es cierto que no... No logramos transmitir ese mensaje. O no sé. En tus clases, Jorge, claro, tampoco es una muestra representativa de todos los jóvenes, ni mucho menos, pero se nota... No es capaz de decir si hay igualdad, si hay respeto, si no hay... No, claro. Yo creo que sucede en niveles más... Más previos. Más inferios. Sí, más previos. María Ángeles, y enseguida, 8 de marzo, que lo tenemos aquí, ¿cómo viene este año? Con estas cifras y con, además, la polémica que estamos contando sobre la reforma de la ley de solo sí y sí, que, por cierto, a la delegada del gobierno le preguntaron sobre esta cuestión y dejó también un titular en la línea que decía Chuchi, que a veces no se entiende el lenguaje político. Dijo que el verdadero problema era la polémica política y no que salieran los criminales. Bueno, a mí me parece que el que salga los criminales, sobre todo el que le afecte directamente, no le va a parecer tan poca cosa. Pero la cuestión política es que... Bueno, es que yo le he dicho, es como si fueran dos mundos distintos, es que es incomprensible. Una situación que no tiene sentido en el mundo de la lógica. Pero sí que es cierto que el 8 de marzo yo creo que va a ser mucho más polémico que otras veces y siento mucho que esa unidad que hubo hace unos años en la que estaban todos, es que, además, iba también gente de derechas, de izquierdas, de todos, y que iba, además, con un ambiente festivo, familiar, iban las familias con los niños y tal, eso me parece que es lo bueno. Esto que va a haber la polémica sobre este tema no me parece nada buena. ¿Se ha fragmentado el movimiento feminista? ¿Se ha roto? Bueno, el movimiento feminista tiene fragmentaciones desde... Desde sus orígenes. Desde sus orígenes. Pero eso no trascendía para que, en un momento de estar todos juntos, pudieran estar todos juntos. Y en este momento, yo no veo nada claro esto. ¿Alguna reflexión? Yuchi, vosotros en el sindicato trabajáis estos temas, tenéis... Trabajamos, apoyamos, estamos, pero yo lo que hay que trabajar es en la unidad. Cualquier cosa fragmentada, al final, por unos o por otros se queda sin hacer. La unidad es fundamental. El seguir trabajando con... Yo es que para mí, el extracto de la población que puede hacer cambiar esto es la juventud. Lo tiene que hacer cambiar ellos. El seguir trabajando e insistiendo con ellos no se tiene que dar, por supuesto, absolutamente nada. Se tiene que seguir concienciando y, por supuesto, es que esto hay que cambiarlo. O sea, es que es necesario cambiarlo. ¿Y, Pío, por qué tienes tú esa sensación con los chavales de 12, 13? A ver, son percepciones, por un lado, subjetivas, pero, por otro lado, apoyado en encuestas que se hacen de ciertos... Pues lo que comentábamos de conductas que a mucha gente les parece normal que el novio les controle los mensajes del móvil o les indique cómo tienen que vestirse y que incluso se esté redibujando un poco la atracción por el machito malote. Sí. Y eso creo que se está produciendo. Yo no sé... Sobrevuela ahora un género musical sin que lo digas. Sobrevuela, pero tampoco... A ver, sobrevuela, pero yo en eso también no soy tan... No relaciono tanto causa-efecto. Es decir, a mí me gustaba mucho Cortatu y Nebu Gorriak y no iba encapuchado pegando tiros con laeta, tirando cortes en el molotov. Eso dicen todos los que lo hacían, Pío. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Quiero decir que también la gente... Tenemos que dudar a la gente en saber distinguir lo que uno lee, del mismo modo que yo leo Lolita y no me dedico por ahí a ir con jovencitas. Es decir, que hay que saber también distinguir lo que uno escucha o oye o lee y luego la actuación éticamente correcta. No lo sé. Pero es esa sensación, que tengo una sensación un poco desasosegante. Y lo que ha dicho Jorge, es un debate filosófico clásico, conseguir, saber si es posible conseguir que la gente sea buena. Claro, claro. Si eso se puede enseñar. Si se puede o no se puede. Enseñar a ser bueno. Enseñar a ser bueno. Irresoluble. No, infinito. Tirando a que no. Tirando a... ¿Tú crees? No sería enseñar eso. Solo mediante el ejemplo. Claro. Es lo contrario de lo que decían antes de los curas. Claro. Que hay que tomar lo que dicen y no lo que hacen. Y no lo que hacen. Y no lo que hacen. Vamos con otro argumento. Subrayando, como siempre hacemos cada vez que se trata este argumento aquí, con este tema, que las personas, las mujeres víctimas de violencia tienen herramientas, tienen teléfonos 016, pueden llamar, tienen la red vecinal, María Ángeles, que ahí estáis, con un montón de gente, profesionales, voluntarios, también voluntarias, que está la consejería, que hay trabajadoras sociales, que hay muchas maneras de salir de ese infierno y que no tengan miedo y se atrevan. Que de ahí también se puede salir. Vamos, Pío, con lo que vimos ayer. Era una convocatoria en una rueda de prensa llamativa, sorprendente sobre el... Sorprendente, porque yo, por los derroteros que tuvo, ¿no? Porque hablaban desde el sindicato Comisiones Sobreras, del observatorio de las personas mayores, la cifra de la pensión, cuántos pensionistas, tal, pero ellos estaban muy enfadados por otro asunto. Estaban muy indignados. Sí, sobre todo, y creo que en eso tienen absolutamente razón, sobre la brecha digital, que se abre, no solo para las personas mayores, pero especialmente para las personas mayores, y que no parece haber solución a corto plazo, y yo creo que ese es un problema que tenemos como sociedad, es decir, es el 20% de la sociedad riojana la que está en esto implicada, ¿no? Nada menos. Sabemos el asunto de los bancos, que efectivamente, por más que cuando salió el movimiento este de Soy Mayor, pero no idiota, le dijeron, no, nosotros nos vamos a poner, al final no se han puesto en nada, es decir, los bancos creo que han tenido una actuación absolutamente despreciable durante los últimos años, porque están despreciando literalmente a sus clientes de toda la vida, igual... ¿te acuerdas cuando había cajeros por la calle? Sí, y no solo eso, me acuerdo incluso cuando nos atendían bien. Cuando había... Eso pensaba que te referías a cajeros humanos. Cajeros también, humanos, bueno, eso ya era... Qué bueno. Y ya no te digo nada, cuando entrabas en una suculada y te atendían con una sonrisa, y bien, es que eso ha pasado. Sí. Y incluso te regalaban cacerolas cuando ibas a hacer una... Sartenes. Una imposición. Una imposición, ¿no? Ahora, con suerte, tienes que alguien levante la ceja y te diga, no, afuera. Sí. Entonces, creo que... Eso en el sector privado. Eso en el sector privado. Y luego, el sector público, me parece vergonzoso que no sea la administración pública la primera que dé ejemplo de tratar a sus ciudadanos como debe ser. Es decir, hay algunos trámites por internet que son absolutamente farragosos. Para mí, que soy una persona, que no soy nativo digital ni mucho menos, pero, en fin, con cierta estructura, ya no te digo nada para un señor de 80 años que le arrojas ahí a la intemperie de decir, hágase usted... Bájese la aplicación, haga la firma digital, entre por aquí... Por aquí y por allá y de repente sale algún problema, algún aviso y ya la hemos armado. Esto es lo que nos dijeron ayer, merece la pena que lo recordemos. Ahora escuchamos a Chuchi, a Jorge y a María Ángeles sobre la brecha digital, la denuncia de los mayores en la comunidad de La Rioja y yo creo que en todo el país. Cada vez más trámites, más problemas para cuestiones, no solo en el sector privado, sino también muchos crecientes en la administración pública. No puede ser que lleguemos a las oficinas, por ejemplo, de la seguridad social y que no te atiendan. Que no, no, esto es en internet. Bueno, pues así estamos. Pero creo que eso hay que darle una vuelta. La administración pública, las administraciones públicas tienen que darle una vuelta a ese tema. No nos da ninguna solución. Es decir, nos dijo que se iban a incorporar 13 personas más, unas al INSS y otras al SEPE, pero vemos que esto va pasando los meses y no tiene solución. O sea, que estamos haciendo dentro de los pensionistas de Comisión Seguridad lo que podemos, pero más no podemos hacer, porque claro, eso tiene que haber una voluntad política para solucionarlo. Y no la hay, decía, y no la hay. Estabas ya, Chuchi, negando, ¿no? A ver. Yo creo que todo lo, con las relaciones que la sociedad tiene que tener con las instituciones o con entidades privadas, tenían que estar totalmente reguladas. A nosotros nos obligan a relacionarnos con las administraciones y nos obligan a relacionarnos con los bancos. Y eso tenía que tener una regulación. Decían ahora que las relaciones con la seguridad social. Llevamos durante años denunciando la escasez y el deterioro del personal que está sufriendo la seguridad social y muchos servicios de las administraciones. El personal es cada vez menos y, claro, las demandas son cada vez mayores porque cada vez encima tienen más trámites que realizar. Menos personal, más trámites. Esa carencia de personal la han intentado suplir a través de la digitalización de los servicios. Pero, claro, a través de la digitalización, si tú haces una petición, eso, tiene que haber una persona. No hay personas para atender. Se ha estancado tanto la atención presencial como la atención digital. Tú ahora mismo entras en la seguridad social, vas a pedir una cita digitalmente y no te la dan. No hay nadie que te pueda atender. Está totalmente atascado. Tenemos que empezar a solucionar. Lo primero, la carencia de personal tan tremenda que sufren las administraciones. Lo segundo, la atención personalizada para aquella brecha digital de personas que evidentemente el rango de población que más brecha digital pueden ser las personas mayores, pero que hay muchas personas de otros rangos de edad que también tienen esa carencia digital. O como nos ocurrió aquí alguna vez que decían, ¿por qué tengo yo la obligación de tener un teléfono con datos? ¿Por qué me tengo yo que bajar una aplicación? ¿Por qué tengo que tener un ordenador en casa? Hay gente que no... Las administraciones son las primeras que tienen que dar ejemplo y tienen que atender presencialmente a esas personas que lo requieran y lo tienen que hacer en un tiempo razonable. Lo que no puede ser es que se demoren durante meses y meses. Y una vez que solucionemos, no sé si por casualidad habéis probado alguna vez hacer algún trámito o presentar alguna instancia a través de la Administración General del Estado. Es lo más farragoso que te puedes... Vamos, y a mí que me toca... Peor que la web de Renfe. Yo creo que si no... Es el paradigma de... La web de Renfe del laberinto digital. Es el paraíso comparado con la Administración. Administración del Estado. Me estás dando miedo. Es totalmente farragoso. Te cuesta tiempo y tiempo solamente para localizar al organismo al que va dirigido. Que es que es una pasada. Es una pasada. Y eso que gente que lo estamos haciendo, no te digo todos los días, pero habitualmente. De manera cotidiana. O sea, que es algo totalmente farragoso. Lo primero, simplificar. Segundo, que sean lo más claras posibles. O sea, si hoy en día se pueden hacer las cosas mucho más fáciles. Y es que esa farragosidad que tienen muchas páginas web. Y una vez que has solucionado tus problemas a la Administración, exígele a esas entidades, a esas empresas privadas con las que nos obligas a relacionarnos. Porque tú a mí me exiges que me relacione con un banco. Ingresas mi nómina en un banco, me obligas a domiciliarlo, me obligas a tener recibos. que eso que tú estás aplicando en ti, lo apliquen ellos en ellos. Y que tengan su atención presencial. Que cuando vayas a hacer trámites electrónicos sean los más sencillos posibles. Pero eso tiene que estar totalmente regular. Y subrayas. Más personal. Más personal. Pero si es que ahora mismo todos los problemas vienen por la carencia de ausencia de personal. Han estado reduciendo plantillas, pero de una manera brutal. Y de esos lodos vienen estos lodos. Y es lo que está pasando. Jorge. Sí, sí, coincido absolutamente. No se puede llegar a la situación en la que muchos ciudadanos adquieran una nueva limitación que es lo que está ocurriendo. Antes podían hacer cosas y ahora no. Tienen que recurrir a familiares y ellos pierden una autonomía que antes tenían. Es cierto que como los medios son limitados pues habrá que buscar un equilibrio pero hay que buscar las horas necesarias de servicio de personal para poder atender a estas demandas. Y desde luego el problema general es el que ha presentado Chuchi. En contra de estas alarmas que a veces se publican en ciertos medios con ideología que eso sí que es ideología ¿verdad? Eso es. De que la plantilla el sector público está desbocado bueno pues si se compara la dimensión del sector público español con el de países a los que nos queremos parecer es bastante más moderado y además las condiciones de estabilidad laboral del conjunto de la plantilla de empleados públicos en España pues ha empeorado mucho en los últimos 15 años. Una puntualización. La plantilla de empleados públicos ha empeorado considerablemente la de puestos públicos se ha engordado considerablemente porque ahí entran los asesores los cargos puestos de libre designación todos a cargos políticos. Lo que ha empeorado es notablemente las plantillas de empleados y sí. Y María Ángeles yo no sé si coincides con la reflexión que se hace a veces que esto ha sido un problema agravado por la pandemia que en pandemia no teníamos más motivo que coger la aplicación y bajarnos el radar COVID y pedir la cita con el médico por el móvil y ahora esto se ha quedado con los problemas que conlleva. Yo creo que la pandemia ha sido una excusa y yo voy a ser un poco más radical estando de acuerdo en este caso con Chichi lo he explicado muy bien. Vienes radical más para aspecto. Radical. Digo que voy a ser más radical en el sentido de que yo creo que es una forma de no atenderte directamente y no solamente los que tienen dificultades para que no ha cogido un ordenador en su vida que estamos hablando de gente que tendría que estar atendida y que si yo voy personalmente allí por ejemplo a la seguridad social voy personalmente me tendría que atender alguien me tendría que coger una cita alguien tendría que hacer algo Hoy día en La Rioja publicáis la noticia con la foto que aparece en la puerta que directamente te dice fuera El problema es que te dicen cita previa pero como dices es imposible coger cita previa Son dos cuestiones una la gente que no tiene capacidad que lo tendrían que solucionar allí mismo tendrían que tener una persona para que o le cogiera la cita o le hiciera el trámite donde tiene que ir esa es una y luego están los que sí que manejamos digitalmente y no hay manera de coger una cita porque entre otras cosas al final te das cuenta que puedes coger una cita fuera de Logroño porque Logroño no hay entonces no es un problema de que no sepas y luego la complejidad de las páginas todas las de la administración es que o sea las de los bancos ¿Tú piensas que eso no es casual? Hombre si no es casual son un desastre es que no hay por dónde cogerlo o sea lo que estaba diciendo No sabe uno que es peor ¿no? No sé que es peor porque si no es casual vamos es que no hay por dónde cogerlas es que para hacer un simple trámite al final tienes que acabar llevando un trámite un poco que no lo hayas hecho normalmente tienes que acabar llamando a un funcionario para que te diga en qué parte tienes que meterte es que es como de traca ¿no? me parece vamos pues sabiendo también que las nuevas tecnologías han traído cosas positivas Jorge ¿recuerdas cuando las notas se ponían en el tablón en la universidad con el problema también? claro ahora reparamos en esto de intimidad porque tiene que saber cualquiera lo que es acabado en el examen ahora hay otros formatos ¿no? otras fórmulas yo recuerdo en mis últimos años de carrera que serían matrículas y sobresalientes y estarías encantado era absolutamente confidencial las papeletas individuales de cada asignatura las tenían los vedeles y uno iba allí decía su nombre y el vedel le daba la papeleta de asignatura pero respecto a esto de... eso es un debate en el mundo académico en el que hay distintas posturas ¿no? eso porque tienen que saber mis compañeros la nota que yo he sacado pero yo soy más partidario de la transparencia yo creo que no entre la confidencialidad y la transparencia del proceso yo apostaría por la transparencia hemos ido todos a la misma aula hemos hecho actividades cada uno ha visto las de los demás pues que todo el mundo sepa la nota que ha sacado me refería que por ejemplo ahora en el campus riojano en la universidad de la rioja tendréis muchos trámites y con los alumnos también ¿no? que se pueden facilitar a través de la plataforma web prácticamente toda la interacción de comunicación de información es vía web ¿alguna última reflexión que me dicen hay que ir a publicidad? Chuchi subrayas ese mensaje María Ángel está radical Pío está nostálgico con esto tú siempre caes en la melancolía aparte de estar anclado en la melancolía ya casi eternamente pero por ejemplo sí que en las páginas web en general de las administraciones lo que noto es un exceso no sé cómo decirlo de barroquismo muchas cosas y mucho y todo como mal presentado y además feo yo creo que se podrían hacer mejor las cosas pero bueno lo digo también desde mi en fin desde no saber como un desahogo hacemos una pausa y a la vuelta más asuntos con una de las polémicas también que siguen agitando la actualidad en este caso local en la capital riojana que es el edificio de Bosonit y ese proyecto del que luego también vamos a hablar en detalle con una entrevista yo creo que muy interesante no se vayan no se vayan pero no se vayan bien Gracias.